Fisico, salta mucho, una buena técnica, y yo pienso que para Almería es un buen jugador. Le falta experiencia porque ha jugado no muchísimo, estaba muchas veces al banchillo, jugaba al banchillo como el año pasado, pero tiene 24 años. Y pienso que un año aquí, siempre jugando por él, es la cosa más importante. Porque un jugador debe jugar, porque mirar el partido no se puede jugar. Porque hay un momento importante, y el momento importante se mira si es un jugador bueno o no. A entrenarse es bueno muchísimo, pero cuando se juega es diferente. Yo pienso que él tiene una buena perspectiva porque físicamente es fuerte. Tecnicamente es bueno, le falta un poco el juego. Y este año aquí jugará muchísimos partidos. Entonces, pienso que por él y por nosotros es un jugador bueno. Caio, ¿tú quieres decir algo? ¿Eso es un jugador bueno? Sí. ¿Tú quieres decir algo? ¿Era un jugador bueno? ¿Tú quieres decir algo? ¿Tú quieres decir algo? No, tranquilo. Si no entiendes de que yo voy a hablar, me preguntan y yo respondo. Primero, yo estoy muy feliz y muy agradecido de jugar por UNICAR Almería. En Brasil, se tiene un nombre muy grande, una equipe muy tradicional en España. Yo conocí jugadores que ya pasaron por acá como André Franza, Reinaldo, son jugadores muy importantes. Yo quiero hacer una gran temporada este año. Como Piero dice, yo estoy en un proceso de evolución, yo pienso. Y quiero ayudar mucho jugando este año. Siempre, cuanto más yo pueda jugar, yo creo que voy a ayudar más la equipe. Entonces, siempre estaré acá, a disposición, y dando siempre mi máximo en cuadro. Si? En ataque, ¿te sientes cómodo? ¿Eres un buen jugador determinante en ataque? ¿Atacando? Si, si. Yo soy muy alto, entonces creo que esto ayuda un poco. Fresbola muy alta, ¿no? Si, si. Además de UNICAR, ¿la Superliga española la conoce? ¿El resto de equipos? ¿El nivel que tiene? ¿O no? Si, ahora no… No lo coníso mucho las personas que juegan acá. Con el pasado tiempo, creo que voy a pensar mejor. ¿Las sensaciones que has tenido en los primeros partidos que se han jugado este fin de semana han sido buenas? Sí, pero nosotros estamos teniendo una semana juntos. Yo pienso que el voleibol tiene que hacer un sincronismo muy perfecto. Una semana teniendo muy peso, muy fuerte. Pero lo que me gusta mucho de la equipo es la característica y el potencial que se puede alcanzar. Nosotros tenemos una equipo muy joven, muy muy joven, con un potencial muy grande. Entonces, creo que entrenando mucho, iremos llegar a un nivel muy alto. Yo pienso que sí. ¿También ha pasado?